Dios es tu nombre en todas las tierras, has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que mamá y fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, otra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señalar sobre las obras de tus manos, todo lo que pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ojo va, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Le damos gloria al Señor, hermano. Aleluya, aquí el Señor nos muestra cuán grande nos tiene en estima a nosotros como hombres. Aleluya, ciertamente para que ninguno se sienta menor que otro, ni mayor que otro, tenemos que sentirnos como un hijo a un padre, porque ciertamente cuando un hijo se siente poco querido por su padre, se siente menor, pero cuando siente que su padre lo ama, es como lo que dice aquí la palabra, como que la importancia que tenemos nosotros para el Señor, como un hijo. Aleluya, aleluya. Ahora, bueno, vamos a pasar a ofrendar. Gloria a Dios. Así que, aquí con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, mi hermano. Así que puedan tomar su Biblia, mi hermano, en el libro de Efesios. Y cuando lo tengan, se ponen de pie y me sienten como un amén, para saber que lo tienen. Amén. Amén. Aleluya. Mi hermano se encuentra, está todavía, no, cuando usted lo encuentre. Voy a esperar a mi hermana del libro. Mi hermano, hay hermanos que nos tienen Biblia, sobre todo a las personas nuevas. Podamos, los más antiguos, los que ya conocemos, acercarnos a alguien que nos tenga Biblia. Amén. Capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Amén. Vamos a leer solo un versículo. Y es el versículo 8. Porque por gracia, sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues, es donde Dios. Amén. Amén, mi hermano. Vamos a orar por esta palabra. Pero, más que por la palabra, mi hermano, que es venida de Dios, ore por su vida, por su corazón. Amén. Para que esta palabra sea clavada en su corazón, como un clavo y clavo, dice la Escritura. Amén. Que no se salga de ahí, que nada lo pueda sacar. Amén, hermano. Ore a usted por su vida, y yo también voy a orar, mi hermano. Amado Rey, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gloria, Dios mío, y te damos honra, Señor. Nos gozamos, Dios mío, en tu presencia, Padre. Espíritu Santo, Dios mío, estamos aquí en tu palabra, Dios mío. Quiero glorificarte, Señor. Quiero exaltar tu nombre, Padre. Por sobre todo, a todos, Dios mío. Quiero que te doy el Espíritu Santo, Señor. Por amor, Dios mío, dice, hermano, Padre. Buenas tú, amado, esta palabra, Dios mío, Señor. Que traiga un fruto, Señor. Un fruto tengo para ti, Señor. Como hay que decir, Señor, que te quita grada, Dios mío. Padre, amado, en el Espíritu Santo, Señor. Por el nombre de Jesús, Señor. Se sos sujetamente con la gracia, Señor mío. Por espíritu de dignidad, Dios mío. Se ha echado fuerza, Señor Rey. Y para tu espíritu de dignidad, Dios mío. Y para tu espíritu de dignidad, Dios mío. En cada corazón, Dios mío. En cada vida de los hermanos, Rey. En mi vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de mi Señor, Jesucristo, de los míos, Padre. Amén, Señor. Amén, Rey. Aleluya, por gracia somos salvos. Amén. Aleluya. Y esto no por nosotros, sino que el don de Dios. Amén. Aleluya. ¿A cuánto el Señor nos ha rescatado de las tiniegras? Amén. Aleluya. ¿A cuánto hemos recibido esta gracia? Que la gracia se refiere como a un regalo que no se merece. Amén. A un regalo inmerecido. Aleluya. Que a diferencia de la justicia, que uno, que se paga por la justicia, es tener algo que se merece. En cambio, la gracia es algo que no se merece. Amén. Aleluya. En un mundo, mi hermano, en el cual nos desenvolvemos en constante pecado. En un mundo, mi hermano, en el cual todo el mover de la sociedad nos llama cada vez más y más a no creer en este Dios. Aleluya. A este Dios poderoso y que un día nos liberó. Amén. Yo sé, mi hermano, que a muchos el Señor nos ha rescatado, que ha hecho maravilla en nuestras vidas. Pero también sé, mi hermano, que aquí dentro de nosotros es necesario que el Espíritu Santo obre para poder, para que Cristo se pueda revelar a nuestras vidas. Y así entrar a este reino y gozarnos juntamente con nosotros, con los hermanos y con Cristo mismo, hermano. Aleluya. Y esta gracia está esperando por usted, mi hermano. Amén. Esta gracia, este regalo que no merecemos ninguno de nosotros, porque nadie es apto para tener esto. Nadie tiene competencia o capacidad alguna o alguna virtud como que Dios haya mirado. Nada, mi hermano. Somos, como decía el salmista, el rey David se consideraba una cucaracha, mi hermano. Siendo el rey de todo Israel, teniendo la venia y la bendición de Dios, de Jehová mismo, él se consideraba una cucaracha. ¿Por qué, mi hermano? Porque nuestro corazón, nuestra carne es tendiente al pecado. Nuestro pensamiento, mi hermano, por más años que llevemos en el Evangelio, luchamos constantemente por el pecado. Amén. Y este pecado, mi hermano, queramos o no queramos, a veces nos gana. A veces esta carne se debilita. ¿Por qué? Porque por más que queramos andar en el Espíritu, estamos en esta carne, no podemos separarnos. Señor. Sino que estamos en esta carne y a veces el pecado, el deleite, Satanás mismo, aún nuestra propia concupiscencia gana, mi hermano. Pero grande es la misericordia de nuestro Señor. Grande es la misericordia de Cristo que ya llegó a la vida de nosotros y pagó un precio, mi hermano. Y como se cantaba, mi hermano, una de las alabanzas, murió en la cruz, pagó el más alto precio que alguien pudiera pagar alguna vez por usted y por mí, mi hermano. Cuando no lo merecíamos, mi hermano. Aleluya. Yo recuerdo como era antes y yo digo que no soy digno para estar aquí. Gloria a Dios. Hermano, yo recuerdo como quizás no era mejor que el de al lado, podría pensar yo, pero mi hermano, a la luz de la palabra, comparándome con aquel Dios altísimo, mi hermano, no soy nada. Aleluya. Mi hermano, y así, como dice en el versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. Así le dimos nuestra vida, mi hermano, antes de conocer a Cristo. Cristo. Vivíamos afanados, vivíamos en deleite. Yo, personalmente, era drogadicto, engañaba a mi esposa, tenía a mi hermano una arrogancia, un ego, quizás no un ego, pero una altidez muy grande, mi hermano. Y esto dado por los estudios que yo tenía, por quizás la capacidad intelectual que pudiera haber tenido, en ese entonces, mi hermano, yo me consideraba mejor que el resto. Pero un día llegó Cristo a mi vida, un día tuvo que derribar esa fortaleza que había creado, que es lo mismo que me había creado. Un día, mi hermano, comprendí lo mal que me pasó, que yo antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo llegara a mi vida, yo había ido a otra iglesia. Y fueron como dos años donde me nutrí de palabra, pero lamentablemente era palabra sin espíritu, letra muerta. Y eso para mí fue una fortaleza, una coraza que tenía yo para que el Espíritu Santo pudiera obrar en mi vida. ¿Por qué, mi hermano? Porque muchos de nosotros, y uno puede conocer a través del evangelismo, de la obra de evangelista que uno hace, en la cotidianidad del día, que muchos conocen la palabra. Que muchos, mi hermano, han ido a iglesias y, entre comillas, han bautizado, lo cual no garantiza nada, pero conocen algo de la palabra. Y eso, mi hermano, trunca, lo reprime para que el Señor pueda obrar en la vida. Bueno, así estaba yo, desenvuelto en deleite, en pecado, me gustaba, sabía, tenía capacidades para hacer el pecado que cometía. Y llegó Cristo un día de mi vida, mi hermano. Y eso, para mí, fue una lucha, mi hermano. Una lucha tremenda. Luchar contra uno mismo, yo creo que es una de las más grandes luchas que hemos hecho. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mi hermano, y como dice el versículo 2, en lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¡Aleluya! Conforme al príncipe, la bonita del aire, el espíritu, que ahora operan los hijos de desobediencia. Mi hermano, y a veces me encuentro caminando en el reino, como siguiendo la corriente de este mundo. ¡Amén! Como siguiendo los afanes de este mundo. Como anhelando en mi corazón los deleites de este mundo. Como muchas veces forzándonos por tener, no sé, el televisor más grande, o mejorar el auto, o no sé, ir a un restaurante de cinco estrellas. Como buscando lo que busca el mundo, mi hermano. Cuando Cristo ya entró en mi vida, cuando el Señor, mi hermano, les voy a contar un poco cómo el Señor tuvo que derribarme. Cómo el Señor, y por su tan sola misericordia, mi hermano, el Señor era digno. Mi hermano, yo recuerdo, yo iba a los cultos, venía aquí de Igualpen y de Bocasurio Igualpen, y yo iba drogado, mi hermano, de pasta base, los que conocen, yo fumaba tabacazo, marciano, etc. Muchas veces fui drogado con cocaína, y yo iba igual a los cultos, y en realidad iba por asentir, ya, para que no pelee con mi esposa, que ya hace un año y medio iba. También porque, y lo digo para la honra del Señor, a veces se me cerraban todas las puertas y llegaba a la iglesia. Yo no quería ir, y estaba fuera de la iglesia, y decía, puta, que no estoy aquí. Que entraba. Gloria a Dios. Pero aún, en mi necedad, hermano, en la necedad del hombre, aún no quería luchar contra Dios. Yo un día, mi hermano, me acuerdo, drogado, el Señor, ni me acuerdo lo que habló, ni que predicó, ni nada. Pero me acuerdo, mi hermano, que una palabra entró tan poderosamente en mi vida, hermano, que tuve, no, 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 yo no levantaba los brazos, yo no cantaba, no decía, aleluya, no, y yo decía, esto es tan loco. Él pensaba en general, mi hermano, yo un día el Señor me tuvo que traer adelante y postrar, doblar las rodillas, mi hermano, y llorar, pero amargamente, hermano. Y lo más, que yo decía, lo más contradictorio es que yo lloraba, lloraba, pero yo mismo, mi interior me decía, pero ¿por qué estáis llorando? Aún esa lucha estaba luchando contra el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Para que Él no pudiera obrar yo mismo, mi hermano, mi concupiscencia, mi corazón altivo, me decía, ¿por qué estáis llorando? Y buscaba para ver qué era música, qué pasó algo, y te dijeron algo. Y lloraba, mi hermano, lloraba, lloraba. Gloria a Dios. Y esa lucha, mi hermano, yo sé que muchos le hemos tenido quizás en distintas formas, mi hermano, en distintos, en eventualidades, momentos distintos de la vida, mi hermano. Pero es necesario que hoy en día, usted que está llegando pronto, ustedes, mi hermano, los más nuevos, yo les digo, en ustedes, que el Señor se quiere glorificar en su vida. Yo fui lesio mucho tiempo, mucho tiempo el Señor me habló y me habló. Y hoy en día que lo conozco, digo, ¿por qué no lo recibían? Gloria a Dios. Que lo hubiera sido antes, hubiera retrocedido un poco el tiempo, y hubiera aceptado al Señor antes, quizás el Señor hubiera bendecido aún más mi vida. Aleluya. Mi hermano, yo en ese instante le dije al Señor, yo no puedo luchar contigo, yo no dejo, en realidad me di cuenta que no lo conocía, que todo lo que yo había sabido, que por eso le dice que era letra muerta, vino a ser una fortaleza en mí, y no podía luchar contra lo que yo no veía, contra lo que yo no, era más grande que yo, mi hermano, y me tuve que rendir a sus pies. Gloria a Dios. Que le dije, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Aleluya. Y de ahí fue un caminar en el mal. De ahí yo tomé la decisión de seguir a Cristo. Una decisión, mi hermano, que hasta el día de hoy no me ha avergonzado, que lo digo con fuerza en mi vida, hermano. Aleluya. Y no lo digo por jactancia, lo digo porque muchas veces, o a veces se piensa que el Señor tiene que llegar a la vida así como un ángel y decirle, oye, yo soy Dios y sígueme. O no entendemos esto, mi hermano, o sea, no entendemos la palabra, como el Señor quiere llegar a nuestra vida. Y sabe, mi hermano, que es más sencillo que todo eso, es solamente decidir por Él. Gloria a Dios. Pero no cualquier decisión, sino que la decisión más importante en la vida del hombre, una decisión que puede cambiar y que cambia el destino del hombre. Gloria a Dios. Aleluya, mi hermano. Amén. Aleluya, mi hermano. Gloria a Dios. Lamentablemente, mi hermano, a veces me encuentro así. Después de haber aceptado a Cristo, después de haber reconocido el señorío de Cristo en mi vida y de buscar agradarle, lo digo con sinceridad, buscar agradar al señor, me veo tropezando. Aleluya. Aleluya. Y también queriendo, anhelando lo que anhela este mundo. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Lo digo por un poco de desazón, por un poco de debilidad, mi hermano. Pero ¿sabe lo más glorioso de esto? Es que el señor conoce mi fortaleza. El señor conoce cuánto he logrado en mi vida y aún el señor conoce el pecado que yo voy a cometer mañana. Y él murió por todo eso. Aleluya. No solo que murió cuando él llevó nuestras vidas, sino que murió por el pecado que yo voy a cometer. Pero como dice en otra parte de la Escritura que dice, bueno, que llevó la gracia, fundaremos aún más en el pecado. Aleluya, mi hermano. Ciertamente no. Amén. Amén. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Pero Dios, aleluya, hermano. Amén. Y esto es importante, hermano. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó. Dios, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Aleluya, mi hermano. Aleluya. Es difícil, mi hermano. Cuando uno no está en el reino, cuando uno no tiene al Señor en la vida del hombre, es difícil entender estas palabras. ¿Cómo hacer entender que Cristo murió por mi vida? ¿Cómo hacer entender que aún yo estaba en lo más profundo del lobo, que Dios tuvo misericordia de mí, extendió su mano y de ahí me sacó? ¿Cómo hacerlo entender? Amén. Aleluya. Y yo lo digo así porque si lo entendiéramos, nuestra vida sería distinta. Gloria a Dios. Nuestra decisión ya hubiera sido tomada. Amén. Aleluya. Y a mí también me costó entenderlo. Amén. Aleluya. Amén, mi hermano. Pero ahora lo digo, y lo digo con certeza, mi hermano. Por tan grande misericordia, aquello que yo no merecía, el Señor lo hizo por mí. Gloria a Dios. Tuvo compasión, tuvo piedad, hermano. Cuando aún yo luchaba contra Él y mi hermano, yo creo que cada uno conoce su condición. Y cada uno fue una lucha tan grande. Quizá igual, mayor o menos que la mía, pero fue una lucha igual. Mi hermano, pero cuando el Señor llega a las vidas del hombre y nos saca de esa condición, nos saca como venta que nos cubre la verdad y podemos ver la verdad una vez sacada, decimos, gracias, Señor. Te damos gloria, te damos honra y te servimos. Aleluya. Gloria a ti, Rey. Gracias, Señor. Dice, justamente con Él, con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Su iglesia, su amada. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mi hermano, un Dios, una deidad tan grande. El otro día veía, mi hermano, y existen muchas religiones, existen aún con más cantidad de miembros unas que otras. Pero, ¿sabe? Había una diferencia entre todos los otros dioses y al Dios que servimos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y sabe cuál es, mi hermano? Ellos me gozaban de esto. Que nuestro Dios, Jesucristo, Jehová, el Padre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es el único Dios, mi hermano, que no nos pide algo para Él darnos su gracia. Aleluya. Que nos la da gratuitamente, mi hermano. En todas las religiones, los budismo, hinduismo, etcétera, etcétera, hay que pagar por tener ese regalo. Y nosotros, mi hermano, no pagamos nada. El Señor nos dio esta gracia, sin merecerlo, a cambio de mi hermano. Aleluya. Yo me gozaba de esto porque decía, amén. A ese Señor yo sirvo. A Él yo sirvo hasta el fin de mi día. Cueste lo que me cueste. Caiga o no me caiga, mi hermano. Aleluya. Dice, porque por gracia soy salvo. Aleluya. Por medio de la fe. Que aquí es donde mi hermano chocamos. Aquí es donde usted y yo muchas veces se nos decae, necesitamos aún más fe, porque este caminar es largo, hermano. Este caminar es de lucha, sobre todo con el pecado, sobre todo contra usted mismo, hermano. Mi lucha más grande yo hasta el día de hoy la tengo conmigo. Aleluya. Yo sé que Cristo triunfó en mi vida, pero aún estoy yo aquí en mis pensamientos, en mi conjuvencencia, en los deseos arriesgados en el corazón. Eso que aún el Señor tiene que trabajar. Y yo espero con ansia que Él lo pueda hacer. Y espero que pronto. Gloria a Dios. Para eso me tengo que someter al Señor, hermano. Aleluya, aleluya. Aleluya. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero es necesario que esta fe, mi hermano, sea cultivada, sea... Se le pueda pedir al Padre que pueda aumentar nuestra fe. Y la fe no es nada más que creer, hermano. Creer en aquello que no conocemos. Creer en aquello que sentimos, pero que no vemos. Creer en aquello, hermano, que por testimonio de muchos podemos ver que es verdad, hermano. Yo estoy seguro que cada uno si pudiera dar su testimonio, uno diría, ¿y cómo fue que cambió? ¿Cómo fue que antes era una persona y ahora es otra? Mi hermano, eso es por medio de la fe. Gloria a Dios. Aleluya. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Para que nadie se jacte, mi hermano. No por obras. Para que nadie se gloríe. Aleluya. Hermano, no por obras. ¿Sabe, mi hermano, que el venir al culto usted no lo hace salvo? El venir a todos los cultos no lo hace a nadie salvo. ¿Sabe que usted, cuando se llame, haga un llamado y usted se postre, o usted quiere oración, o no lo hace salvo? Porque esto no es por obra. Aleluya. Pero mire lo que dice el versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo, Jesús, para buenas solas. Es como contraproducente. Aleluya. Es como contradictorio. No es por obra, pero el Señor nos preparó para buenas solas. Aleluya. Porque cada obra que uno hace, mi hermano, a cada culto que uno pueda asistir, a cada llamado que uno pueda venir, hay que hacerlo con fe, mi hermano. Cuando la fe está ahí, todo es venido de Dios. Cuando uno lo hace por copiar, por imitar, por liturgia, no es de Dios, mi hermano. No hay fruto, es muerto. Lo que es nacido de la carne, carne es, tiene un fin, no trasciende. Pero lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es, aleluya. Y eso trasciende, mi hermano. Y eso tiene un fruto, y eso tiene una consecuencia positiva para el hombre. Aleluya. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mi hermano, muchos teníamos a la iglesia como por una agrupación social, una agrupación para ir a cantarle a alguien que nos vemos. Mi hermano, muchos en la iglesia, yo en el mundo la vituperiada, yo en el mundo la iglesia la menospreciada. Aleluya. Y hoy en día me doy cuenta de cuán gran la voz es de la iglesia. Aleluya. ¿Para qué, mi hermano? Para usted que viene llegando, para usted que viene a conocer al Señor. Esa es la iglesia que lo llama de la mano. Y lo llama de la mano santísima, la mano del padre. Aleluya. En esa buena sobra que están preparadas de antemano a esta iglesia gloriosa a la cual usted ha llegado. No por voluntad de hombre, sino que Dios Altísimo lo ha traído aquí un día. Mi hermano, para que usted pueda conocer a este Cristo de la gloria. Para que usted se le pueda revelar a este Dios Altísimo. Aleluya. Aleluya, hermano. Bendito es nuestro Señor. La misericordia de Dios, mi hermano. Esta gracia que no merecemos. Este regalo que no merecemos. Amén. Hermano. Amén. ¿Cuánto seguiremos pecando? ¿Pecaremos más para que sobreabunde la gracia? En ninguna manera, mi hermano. En ninguna manera. El Señor a través de su palabra. El Señor a través de los siervos, que los santos que usa diariamente para darle una palabra. Aún esa piedra se enlamblar. Aleluya. Todo tiene un propósito, hermano. Amén. Amén. Todo tiene un propósito. Por gracia somos salvos, hermano. ¿Qué regalo más grande? Amén. Una fortuna y llega y se la regale sin nada a cambio. ¿De qué manera se lo agradece a usted? Le dice la gracia y va a caer. Chao. O, no sé, mi hermano, yo me volvería loco buscando cómo agradarle. Le haría un quejito, no sé. Hermano, mi hermano, haría algo. Manifestaría de alguna forma ese agradecimiento de que me hubiera obsequiado un regalo tan grande. Bien. Que aún en la misma vida de nuestro Señor, esa vida que me permite ser un hijo, llamado un hijo de Dios, esa sangre que se derramó en la cruz, mi hermano, por nuestras vidas, que no merecíamos. Si aquí ninguno de nosotros era bueno, hermano, todos pecábamos, todos teníamos esa hallita en nuestra vida, todos teníamos ese deleite que solamente nosotros conocemos, esa perversión en nuestra mente, hermano. Aleluya. Gloria a ti, Rey. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Mi hermano, les voy a contar un sueño que tuve hace un poco tiempo atrás. Y lo cuento, mi hermano, para que vea el poder del Señor, hermano. La misericordia de Él. No pase mucho, no pase quizá una semana o diez días. Mira, yo soñaba que yo estaba en el pecado. Yo sabía que era pecado. No sabía lo que era, pero sabía que estaba en el pecado. Y me veía como mi pierde, hermano, se volvía negra. Pero cada vez oscurecía, oscurecía, pero negra, así como petróleo, oscura, oscurecía. Y yo sabía, sabía que yo era un hijo del Señor, pero me veía en esa condición. Y el hermano me asustaba. Decía así como se evidenció mi pecado. Eso como que yo pensaba rápidamente. Mi hermano, y sabe que en instante, en cosas de segundo, cayeron dos gotas en mi brazo. Y se empezó a blanquecer todo. Bendito reyos. Y ya quedaba reluciente, brillado, mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Y sabe, mi hermano, yo pensé en dos cosas, o tres. Primero la misericordia del Señor. Amén. Esa misericordia de que el Señor conoce mi vida, conoce nuestros corazones. Sabe que en alguna manera todavía no hemos muerto al 100% nosotros mismos. Gloria a Dios. Y sabe que aún en este caminar falta limpiarnos. Y quizás se van luchando contra el pecado. Gloria a Dios. Y ver la misericordia de Dios, mi hermano. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo puedo servir a un Dios? Gloria a Dios. Con tanta misericordia, hermano. Con tanto amor, porque Él no lo merece. Amén. Aleluya. Muchas veces pagando mal por bien. Muchas veces no buscando al Señor o no haciendo lo que Él me mandó a hacer. Y aún en este camino con su misericordia. Aleluya. Amén. Y me refugio en eso, hermano. Yo me refugio en la misericordia de Dios. Porque sé que ahí, mi hermano, ahí puedo encontrar perdón. Ahí puedo encontrar un socorro, un refugio para mi vida. Aleluya. Aleluya. Pero también después del sueño, mi segundo pensamiento es confrontado. Aleluya. Seguiré pecando. Seguiré haciendo lo mismo. Y quizás no hablo del pecado de engañar a mi esposa o de ir a robar. Pero la envidia, mi hermano, la conciencia de mi corazón. La altitud de mi corazón. Ese pecado que no se ve, mi hermano. Amén. Ese pecado que está ahí en nuestro corazón, que se manifiesta de vez en cuando. Que ciertamente luchamos contra Él, pero nos gana a veces. Amén. Aleluya. Yo no quiero, mi hermano. Yo quiero que Cristo more completamente en mi corazón. Yo quiero que Cristo more en mi corazón. Y quiero dar fruto de ello. Y quiero manifestar que mi hermano resplandecerá a Dios en mi vida. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Mi hermano, acompáñame a Segunda de Timoteo. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufres penalidades, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también al que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para practicar de los frutos, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Mi hermano, y esto a mí me dio una fuerza tremenda. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, esforcémonos. Esforcémonos en permanecer en esta gracia. En esto que el Señor nos ha dado por su sola misericordia. En aquello que podemos perder. Aleluya. Recordemos que al Señor que servimos es el Dios Altísimo. Aquel en el que debemos tener temor a Él. Aleluya. Que ciertamente es un Dios de amor. Y en Él creemos. Pero también es un juego consumidor. Aleluya. Y yo no quiero, mi hermano, que un día ese pecado que me ponía negro tome dominio de mí. Y me quede así, mi hermano. Y yo estoy seguro que ninguno de ustedes quiere tampoco que ese pecado lo tome y lo saque del reino. Aleluya. Esforcémonos. Esforcémonos. Luchemos contra el pecado. Dice Santiago, someteos a Dios. Resistirá al diablo y estuviará. Aleluya. Pero aún nos cuesta someternos a la palabra de nuestro Señor. Aún nos cuesta, mi hermano. Sabiendo lo que debemos hacer, no lo hacemos. Aleluya. Igual que el pueblo de Israel. Amén, mi hermano. Esforcémonos en la gracia. En Cristo Jesús, mi hermano. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Amén, mi hermano. Gloria a ti. A mí me cuesta un mundo terminar, mi hermano. O sea, como tan, no sé, me gustan las cosas como uno dice en el mundo, pam, pam, vino, vino. Aleluya. Pero yo quiero hacer un llamado a todos mis hermanos nuevos. A los nuevos, mi hermano Luis. A usted, a la familia de atrás. ¿Cuántas eran? Aleluya. Yo le quiero pedir a la iglesia, mi hermano, no como esa iglesia que no tiene los doterarios. No como ese rico que no tiene ninguna bendición del Señor. Si no, quiero pedirle a esa iglesia que fue comprada a precio de sal. ¡A mí, Dios! Para que pueda orar. ¡Gloria a Dios! Yo le invito a pasar adelante. Ya. Mi hermano Luis, mi hermano Víctor, mi hermano Marcelo, mi hermano Jaime, Jenny, mi hermana, todos los que tengan necesidad, mi hermano Pase. Mi hermano Diego, mi hermano Manuel. Aleluya. Aleluya. Y yo invito a la iglesia, mi hermano. Invito a esa iglesia que fue llamada con gracia. Que fue comprada a precio de sangre. A que puedo orar por cada uno de nuestros hermanos. Si no por nada el Señor los trajo acá. Aleluya. No por nada están aquí hoy en día. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Glorifícate, rey, en esta tarde. Glorifícate, Señor. Aleluya. Glorifícate, Señor. Glorifícate. 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 y del grande desacredado de mí de movilitar el poder del cielo que para salvación respondamos el talento de nuestro pueblo y cada uno de los que bendice Señor bendito Dios oh santo rey bendito Dios 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!